Durango se proyecta a nivel nacional e internacional con la apertura de la exposición Durango en Punto México, en la que se estarán exhibiendo del 4 al 30 de noviembre la riqueza cultural, artesanal y culinaria de nuestra entidad. Así lo explicó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres, en rueda de prensa junto al secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Martés. El estado de Durango es un destino turístico con un gran potencial, por lo que es de suma importancia su participación dentro de estos escaparates, como lo es Punto México, que nos pone en la mira de todo el territorio nacional e internacional. Esta exhibición se presenta en una de las áreas de mayor confluencia de diversas nacionalidades, la zona de Polanco, y en ella participan más de 25 artesanos y productores duranguenses de platería, artículos vaqueros, dulces tradicionales y, por supuesto, el famoso mezcal. La participación de quienes pertenecen al sector turístico de Durango les permitirá lograr importantes beneficios, como la difusión y producción de Durango como un destino turístico, una derrama económica para los artesanos y productores que asisten también a esta exposición y, desde luego, posibles alianzas de carácter comercial.